Editorial Norma Líderes en soluciones para la educación en América Latina, comprometidos con la educación y la cultura del país, ponemos a disposición de la comunidad educativa textos escolares, diccionarios y obras de literatura infantil y juvenil. Además, contamos con un fondo editorial en inglés con nuestro sello Greenwich y un nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje que integra pedagogía a partir de la secuencia didáctica y tecnológica. Norma. Calidad del aprendizaje en continua evolución.